Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar del Omega 3. Y hablar del Omega 3 en el Uruguay significa hablar del investigador y doctor Ángel Bartolomé Grilo. Hace 40 años, así como ustedes lo escuchan, empezó con su tarea de investigar en la Antártida. El krill, ese pequeño crustáceo del que se alimentan muchísimas especies marinas. Y de este krill y de este Omega 3 y de los beneficios vamos a hablar justamente con el pionero. Doctor Grilo, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va queriendo con este tiempo? Buen día. 40 años, doctor. 40 años de la Antártida. ¿Qué lo llevó a ir a la Antártida? Bueno, yo siendo médico y cirujano endovascular, no había una etiología, un porqué de la aterosclerosis, la angiosclerosis, lo que tapa las arterias, el colesterol, la grasa. Y se me ocurrió en ese momento que el Uruguay estaba por entrar en el club de los que estaban en la Antártida y presentar esto en el Instituto Antártico, una manera de trabajar y de investigar algo para poder saber o mejorar esa enfermedad. El general Galarza, desde la época, me abrió las puertas, el Uruguay nos abrió las puertas, y ahí con un gran equipo, desde Alayón, Terra, Tálice, Polero. El maestro Tálice. Todo eso, y yo con ese delirio de ir a la Antártida y estudiar en los pingüinos, y ahí vimos que operando a los pingüinos, la alimentación fundamental es el krill. De tal manera que este crustáceo pequeño que el mundo miraba para sus proteínas, nosotros encontramos el omega 3, esta grasa buena, esta grasa de la vida, esto que hoy en el mundo ya tiene pantalones largos, y sobre todo esta clase de omega 3, el del krill. Porque recuerdo, no sé si tú te recordás, hay omega 3 de pescado y omega 3 de krill, que fue el que encontramos nosotros, el equipo y grilo. Doctor, y hay, esto se lo explicamos a la teleaudiencia, hay una gran diferencia del omega 3 del krill, que fue el que usted investigó hace 40 años, el omega 3 del pescado y el de los vegetales. Sí, el de los vegetales no es momento para tocar, pero no tiene propiedades terapéuticas. Los que tienen propiedades terapéuticas directamente son los del mar, el de pescado y nosotros el del krill. El del krill, no digo que es mejor, sino que es más efectivo. Más efectivo. Entra a la célula mucho más rápido y más efectividad. Ahora, recordando que el omega 3, esta grasa de la vida, esta grasa buena, está en todas las células del cuerpo, en todas las células del cuerpo, en su membrana tienen omega 3. Por eso cuando me preguntan, ¿desde cuándo, doctor? Mire qué linda imagen con el krill y la Antártida. Sí, hermosísima. Esto me trae recuerdos que me ponen pocas veces. Me imagino. Se me caen las lágrimas. Me imagino lo que debe haber sido para usted y lo que debe ser para usted, que me decía antes de la entrevista que ha viajado 20 veces a la Antártida. En el Fértil. En el Fértil. En el hermano, él ya quedó en los Andes. En ese mismo fuimos 20 veces. Y después fuimos en el C-130. Pero yendo al omega 3, que es una grasa buena, es una grasa de la vida, que no tiene contraindicaciones, que no vayan a pensar que el vital krill es remedio. No, no. Es un complemento alimenticio con propiedades terapéuticas. Ahí está. Esa es una diferencia porque cada vez que lo entrevisto a usted, usted precisa eso. El omega 3 no es un medicamento. No es un medicamento. Usted dice eso. Es un complemento alimenticio con propiedades terapéuticas. Con enormes propiedades terapéuticas. Que ahora las vamos a decir. Lo escuchamos y la teleaudiencia también. Bueno, el omega 3, esta grasa buena de la vida, tiene desde el acto que comienza el feto, desde el acto del nacimiento, ahí del feto, ya porque el cerebro necesita esta grasa buena, este omega 3. Ya esto es indiscutible. Desde ahí sigue la madre pasándole por la placenta, después por la leche materna, y lo demás se va a ir alimentando. Las propiedades que tiene son muy importantes. Desde el punto de vista cerebral, para los niños hoy está ya demostrado, no por nosotros, por otros científicos, que esos niños son diferentes. Y fue la conversación que tuve con el Papa. Porque el Papa se desayuna con omega 3, y cuando estuve con él, le dije que justamente había que tener la prioridad de que la mujer embarazada se alimentara con omega 3, para que hubiera niños diferentes, iba a haber, que él no lo iba a ver ni yo, generaciones diferentes. ¿Estuviste con el Papa Francisco? Por supuesto. ¿Y el Papa desayuna todos los días con omega 3? Escrito, sí. Le dicen que bien que está usted, me desayuno con omega 3 de Krill. De Krill. De Krill. Mirá. Y por eso es que el Vital Krill hoy toma posesión de vuelta después de estos 30 años de investigación. Que en realidad, el que ha tomado esta bandera es el laboratorio Roemer, que es el que hoy estamos aquí, mírenlo, tan linda la caja que es esto, el Vital Krill. Pero yendo a las propiedades, después de que el niño nace en el cerebro, ese niño intelectualmente es mejor que los demás. Se desarrolla diferente. Por eso va a haber generaciones nuevas, que yo no voy a ver con toda seguridad. Además, después está toda la parte cardiovascular. Ah, mira. Tanto desde el punto de vista corazón, las arterias del cerebro, las carótidas y los miembros. ¿Por qué? Por las propiedades que tiene el omega 3, antiinflamatorio. Y el 90% de las enfermedades son inflamatorias. Desde el SIDA, desde el cáncer y todo lo que viene después, desde el punto de vista óseo, artritis, artrosis, lo vascular, lo del cerebro, las enfermedades de la tercera edad, el Alzheimer, la falta de capacidad, la pérdida de memoria. No crean que acá el doctor lo dice que cura todo y cura el cáncer como algunas veces. No, no. No, no. Que para el cáncer, sí, porque también es una enfermedad inflamatoria. No digo que solamente eso, sino que es complemento para todo lo que hay desde el punto de vista terapéutico. Así que todo lo vascular, todo lo que es inflamatorio como todo lo osteoarticular, desde los niños hasta la edad última de la vida. Por ejemplo, en los vasculares, los diabéticos, que terminan siendo enfermos vasculares, los diabéticos. Sí, sí. Le cortan primero un dedo, después un miembro, hacen un infarto de miocardio, un infarto del cerebro, que son enfermos vasculares. De tal manera como pacientes vasculares, tomando el omega 3 de krill, vamos a tener una mejor calidad de vida futuro. Vamos a prevenir, estamos previniendo enfermedades, estamos mejorando sin ser medicamento. De tal manera que este complemento alimenticio que debemos tomar todo, desde el acto de la concepción, desde el acto de la concepción hasta nuestros últimos días de la vida, una o dos cápsulas de esto, porque no lo tenemos en la alimentación, antiguamente lo teníamos. Lo teníamos. Doctor, usted recién decía ¿una o dos cápsulas diarias? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Esa es una dosis adecuada? Además esta hoy tiene la propiedad que tiene un gustito vainilla, no tiene gusto feo, no lo rechaza, cae bien digestivamente. Yo la sugerencia es siempre que lo tomen con la alimentación, que hay grasa mala y con la grasa buena se entreveran y la digestión se hace mucho mejor. De tal manera que una o dos cápsulas. Además siempre también les insisto a los pacientes y a los que quieren tomar esto que todos tienen sus médicos de cabecera, de tal manera que sus médicos tienen que saber. Que consulten. Exactamente. Porque esto no es un secreto y que tomen... No, no, no. Esto ya tiene pantalones largos en el mundo hoy el Omega 3 y sobre todo el Krill. Yo acabo de llegar ayer de dar conferencias en el exterior. De tal manera que hoy el Omega 3 de Krill está posesionado como un producto que con las propiedades terapéuticas que tiene. Sobre todo es un antiinflamatorio muy importante. Y como te dije el 90% de las enfermedades y crónicas son inflamatorias. Son inflamatorias. Por eso el Vital Krill hoy con una o dos cápsulas por día y la sugerencia mía en el momento de comer le va a prevenir enfermedades. Vamos a tener mejor calidad de vida. Y al revés. Cuando empezamos por la madre vamos a tener un niño mucho mejor diferente y con diferente parte intelectual. Es de enorme importancia doctor y además una de las novedades hemos hablado infinidad de veces en estos años pero el elemento extra que usted ha traído esta mañana es que a partir de la concepción desde el acto de la concepción esto es fantástico durante el embarazo durante los nueve meses mamá ya debe ya debe consumir una o dos cápsulas diarias de omega 3 y ni que hablar después que el bebe que el niño que no tiene contraindicaciones ninguna contraindicación al revés mejora el parto y mejora el final del parto esto es como dije no es medicamento y el cerebro necesita grasa grasa buena grasa es la vida el Vital Krill y esa madre que come eso va a tener un hijo diferente ya está demostrado muy bien doctor Grillo placer el de siempre el de hace 25 40 años la verdad es esa 40 años bueno muchas gracias pero lo otro importante es que además de todo esto que yo sugiero es que está comprobado mundialmente y yo vengo de hablar en todo el mundo o sea llegaste ayer de París de dar conferencias o sea que además de estar ya comprobado le tengo que decir que seguimos investigando con Alayón con el doctor Cuadrelli con esos trabajos nuevos de esto lo que pedimos es tener un poco de suerte y salud con el omega 3 para seguir trabajando como no gracias un placer realmente doctor Grillo damos vuelta a la página y nos vamos al consultorio dermatológico de la mano de Montevideo Skim la entrevista la realidad